¿Estamos ahí? Ya fue, ¿no? Vamos a empezar el video. Ay, tengo calor. ¿Cuánto temperatura hacer Buenos Aires? 34 grados. Claro, no es tantísimo, pero es molesto. Y ustedes saben que yo vivo en el centro de un edificio, entonces acá no corre nada de aire y yo... muriendo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer video del año 2022, creo. Bueno, por lo menos este es el primer video que filmo y también creo que va a ser el primero que se publique. Pero bueno, tiene mucha información. Acaba de llegar, realmente acaba de llegar, mi primera caja de... Ya lo vieron en el título, pero... Stationery Park. Ay, y encima vino esta caja que me encanta y la pasada no la pude conservar porque estaba un poco abollada del tránsito y los gatos se durmieron en ella, la rompieron, la mearon. Y yo como, no, me gustaba mucho. Acá yo tengo mi otra caja, Stationery Park, que me gusta mucho, que es rosadita. Pero ahora tengo esta también. Pero bueno, chicos, soy re mala haciendo videos. Llevo 13 años haciendo videos... No, sí, casi. Y todavía no sé hacer videos. El día de hoy vamos a estar abriendo mi primera caja de Stationery Park en el año 2022. Y nada, estoy muy emocionada porque hay algunas cosas nuevas en la página y traté de agarrar todo lo que estaba en stock de las cosas nuevas. Y bueno, obviamente un montón de cosas que nunca he pedido. Y seguramente hay cosas que también ya había pedido porque me gustan mucho y las pido de nuevo. Ay, qué calor. Recuerden que todos los productos que van a ver en este video van a estar linkeados abajo en la descripción de este video. Así que si les interesa algo en particular, ya saben, lo pueden ir a chumir abajo. Y además tengo mi código de descuento que es chorizo, creo. Chicos, pequeño espacio publicitario propio. Este domingo 9 de enero voy a estar en la Shigoku. Así que los espero ya porque voy a tener show, voy a tener stand, voy a estar haciendo firmas. Es en el Ciudad Cultural Conex. Nada, les dejo más información en la descripción del video, supongo. O en mis redes sociales. Síganme en todas mis redes sociales. Gracias. Bueno, vamos a abrir esto. Sí, 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 sí. Yo ya quiero abrir. Ah, no lo están viendo. Tiene un stickercito de un osito. Bueno, tengo más papel rosa para mi colección. A ver. Oh, claro, porque fue Navidad. Mira, esto me hubiese venido bien si hubiese tenido un árbol. Ah, siempre vienen con estos pines así decorativos random. Uy, uy, uy. Ay, miren, un gorrito como el que me había venido la otra vez, pero este es en verdecito. Genial, para el año que viene. Uy, qué rico perfumito. Bueno, vamos a hacer esto a un lado. Ay, ¿por dónde empezamos? Oh, esta vez. 20-22 calendar. Ah, cool. Mira, con esta temática del astronauta. Genial, me sirve, me resirve. Y tiene acá como troqueladito por si lo querés recortar y quedarte con la postalcita. Bueno, no sé en qué sentido se los voy a mostrar a ustedes, pero por si las dudas se los muestro así también. Nada. Che, qué lindo. Muchas gracias. Porque esto no lo pedí yo. Esto venía. Oh, una tarjetita de agradecimiento de ositos. Estaré linda. Me gusta mucho, me gusta mucho. Está linda como para pegarla en la heladera. Recuerden, chicos, estas cosas nunca las tiren. Recíclenlas. Che, ¿esto qué es? Ah, esto no lo pedí. No sé de dónde salió, por qué razón está acá, pero me agrada. Están muy con los ositos. Muy con los ositos. Hubiese estado bueno que el calendario sea con ositos. ¿Te imaginas así? Con ilustraciones así, pasteles. Bueno, muchas cosas. Acabo de ver esto. Necesito que vean que pedí más de estos broches. Bueno, vean que yo les dije. Muchas cosas pedí nuevas, pero otras... Ay, las repetí porque me gustan mucho. Bueno, vamos a hacer de un lado la caja. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero, acá hay un broche. Acá hay otro broche. Y en algún lado debe estar el otro broche. Pero me gustan muchísimo estos broches. Y los uso para cerrar los paquetes de comida de los gatos, para agarrar cortinas, para agarrar el fondo verde cuando quiero bailar con Twice. Arre. Así que son repoderosos. Y me gustan mucho y los volví a pedir por eso porque son re útiles. Esto segundo que se cayó acá es... ¡La pinzita! Yo había pedido una pinzita así, pero recta. La tengo acá. Esta lila es la que yo ya había pedido antes y ahora tengo esta. Nada. Es re útil para limpiar cosas chiquititas y sacar pequeñas cositas. Y la re uso. Así que esta también se va a venir a directo. Miren, tengo acá un lapicero. Tengo diferentes cositas también de Station y Ypal. ¿Se acuerdan? Esto es... ¡Oila! Unos lápices que también pedí en Station y Ypal. Nice pinza. Lo siguiente. Washi, washi, washi. Dios, no chicos. Hay un montón de cosas. Les voy a re gustar este video. ¡Ay no! ¡Qué lindas! ¿Les hago un acercamiento? Bueno. Tengo esta washi de gatito. Que tiene gatitos. ¡Y tiene glitter! ¡Está re linda! No sabía que tenía como glittercito. Esta es holográfica o de piel de unicornio. Que mis hijis las habían pedido en el haul pasado. Pero yo no tuve. Esta es así que hará una para mí. Esta es como de galaxia o algo así. Color Mary. Esta es de zanahoria naranja y cosas naranjosas. Este está re lindo. Nunca pedí una así. Es esta de que tiene circulitos. Y nada, nos vas despegando para decorar. Y esta que es una grilla lila. Me gusta. Me gustan las grillas. Me gusta lila. Sin mirar, agarro y traigo para acá. Ah, esta yo la tengo en rosadito. Y dije, ¿por qué no? En blanco. Muchas de estas cosas, chicos, que yo tengo repetidas y si no las uso, se las voy a regalar a ustedes probablemente. En sorteos, en eventos. Porque, no sé, a mí me encanta tener la oportunidad de recibir muchas cosas bonitas. Pero obviamente no necesito todo esto. Entonces, ¿por qué no regalárselas a ustedes? Lo siguiente que veo acá es... ¿Qué es esto? Ah, un cúter de cerámica. Bueno, acá no entiendo nada. Dice Ceramiku Pen Kata. Sí, bueno. Es una lapicera de cerámica. Tiene la punta muy filosa como para cortar cosas. ¡Ah! ¡No! Lo pasé muy así nomás. Me re sirve. Me re sirve. Yo hace tiempo quería un cúter más kawaii. O sea, porque el que tengo es así. Y está como todo oxidado. Tiene mil años. Y ahora tengo uno, no sé si kawaii, pero más sobrio. Más neutral. Y aparte se hace pasar por una lapicera. A ver, acá veo cosas sueltas. ¿Esto qué es? ¿Es una lapicera? ¡Oh! ¡No, no, no! No, no sé. No creo que lo hayan sentido como yo lo sentí. Pero un trazo bastante grueso, homogéneo. Se desliza suave. No sé, son pequeñas apreciaciones lindas random. Un linchito. Si esto me serviera, me gustaría para hacer firmas. Aunque no creo que sea esa clase de tinta. Ah, sí, no. Se corre un poquito. Ven, le pasé el dedo y se corrió. Esta, no sé dónde salió. Antibacterial. ¿Por qué? ¿Por qué esta lapicera sería antibacterial? No lo sé. Ah, es una lapicera azul simple. Me gusta. Y este, Twink Stella. Dicen, ¿no? Dorado. A ver. Oh, también. Se sienta unido. No sé si llegaran a ver, pero tiene brillo. ¿Qué sos vos? Garden Star. Son muchas fotitos a estetics para Bullet Show. No. Son demasiadas encima. ¿Cuántas piezas serán? Me encanta. Re chiquito. Re bonito. Uy. De estas, yo había pedido la vez pasada y ahora dije, voy a elegir otra variante. Estos colores más vibrantes. Son de la marca Zebra, My Mood, Ride Mood Set. O sea, esos colores vibrantes. El amarillo y el rosa son biselado de un lado, punta fina del otro. Y estos son punta pincel y punta fina del otro. Y después vienen cuatro lapiceras. Una azul. Me gusta porque no es el típico azul. En negro. Estas son lapiceras gel. En fucsia y en naranja. Che, re linda combinación de colores. Esto es una tijera de este estilo de tijeras. De estas que se hacen pasar por una lapicera. Pero es diferente. Así. Ok. La abrís y está asegurada. Y le tenés que sacar el seguro. Para arriba. Y ahí está. Y así cortas. ¡Ay! ASMR de tijerita. ¿Ah? ¿Estas las pedí yo? Esta es otra lapicera. De esta. De la que me gustó mucho del principio. Nice. Me gustan. Che, qué lindas. Una en celeste y una en rosadito. ¡Uy! ¿Esto es pegamento? ¿O qué es? ¡Ay! No, es para dejar blanco el caminito. No sé cómo expresarme, chicos. Como un borrador. Ven, ahí dejo blanco el caminito. ¡Eh! Claro. Me gusta. Me gusta. ¿Para dibujo servirá? No lo había pensado. Pero me puede servir. Cuando estoy dibujando y me sale algo re deforme, le paso esto encima y después le dibujo encima. ¡Eh! ¡Me re sirve! ¡Ay, chicos! Nani. 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 Flaming pink. Limited design. Es un pegamento. Dice que es azul y después se hace transparente. Arre. No es que lo entendí en japonés, sino que... Es un pegamento. Es un pegamento, ¿no? Arre. Che, huele a perfumito. Tiene perfumito. Tiene perfumito. Che, es enorme este pegamento. Me encanta. Algo que no era pegamento. Era perfume. No, sí. Es pegamento. Miren cómo se pegan. Los deditos. Obviamente es para papel. No es para pegar dedos. ¡Ah! Mirá. Se hizo transparente. Es real. No es que desconfiara, pero qué bueno que lo pudimos comprobar. Es enorme, chicos. O sea, yo tengo otros pegamentos que pedí en Station Aipal y son así. ¿Y este por qué es tan señor gigante? No sé, pero me agrada. ¡Ay! Gomita de regalo y esta vez me vino en color Meri. Me regusta. ¡Ah! Stika. Stika, chicos. De comidita. Nunca pueden faltar los stika. ¿Esto qué es? Otra vez repitiendo pedidos. ¡Ah! Me llegó en color como beige. No en blanquito, como yo quería. Este es el cosito para poner washi tapes. Yo ya tengo dos. Y lo que me gusta es que se apilan. Sí, miren. Este es como bellecito. ¿Ven la diferencia de color? En cámara no se aprecia demasiado. Es como un beige rosita. Y acá voy a poner mis nuevas washi. Si es que entran. No, están re lindas las que me pedí hoy. Bueno. Me encanta esto de que se puedan apilar. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! Más washi. Esperen. Che, amo mucho este cúter de cerámica. Washi's de frutilla sandía, melón, pomelo. Miren, miren algunas más anchas, otras medianas y unas refinitititas. Esta está re linda para un regalo. Ah, y también hay cerezas y flores. ¡Oh! Colores sepia. O vintage, dice acá. En negro. Gris azulado. En bordó. Marroncito. Che, qué linda combinación. ¡Ah! Y una violeta. No lo había visto. Mmm, me gusta. Para mi pelo. Arregué. Es una lapicera fina, no me sirve para colorear. Che, están re lindas. Últimamente trato de pedir no todos colores pasteles porque la vida es mucho más que colores pasteles, ¿no chicos? ¡Ah! Y estas de las cosas nuevas que entraron. Son los Zebra Midliner como otros que he pedido, pero estos son una edición especial de Pokémon. Y acá viene un Pikachu con un Eevee. Este es punta diselada, punta fina, punta diselada. ¡Uy! Este color re lindo para un Pikachu. En Argentina le diríamos Pikachu. Con acento en la A. Aunque en realidad toda la vida siempre vimos Pokémon con doblaje latino y siempre le decían Pikachu. No sé por qué en Argentina le dicen Pikachu. Es como cuando escuchamos Evangelion y decimos Evangelion. Shinji y le decimos Shinji. Rey Ayanami y le decimos Rey Ayanami. Es como que todo lo argentinificamos. Mi profesora de japonés decía que siempre esdrújulizamos las palabras. No sé si eso... ¿Las esdrújulas son así? O sea, por ejemplo, Sakura le decimos Sakura. Naruto le decimos Naruto, Sasuke. Y bueno, Pikachu también. El Pikachu. Che, está re lindo también. Estas cosas como para regalito. Miren. Vinieron bebés. Me pedí bebés. Son de tiquitos. Son de tiquitos. Los amo mucho. Los mismos ganchitos que pedí en grande, pero en chiquitito. Los chiquitos también son repotentes. Uy, me encontré un Posca. A ver, ¿qué color es? Uy, hace un montón que no hago nada con un Posca. Ay, me hizo ruido feo. En negro. Bien. Me sirve. Me re sirve. ¿Se acuerdan? Una sola vez usé los Posca. Tanto los quise, me los compré y solamente hice una funda de un carpincho para una Switch que me compré y después nunca los usé. Pero nunca está de más un Posca. Mirá, encima dice Kuro. O sea, negro. Posca. Los que yo tengo también están en japonés. Ya pasaron dos años de que me compré esto. No, Rosa. Mirá. Están en español. Bueno, en varios idiomas. Y este está en japonés. Oh, qué cute. No, yo quería mucho que me llegue esto. Ay, son más chiquitos de lo que pensaba. Pero he visto esto por todos lados. Y ahora vi que estaban en Station Aerypal y dije, yo lo quiero. Yo lo quiero. Ay, son mini. Son mini. Ganastitos. Este rosa es un toquecito más opaco. O sea, menos pastel. Menos saturado el color de lo que yo hubiese querido. Pero está re lindo. Y pedí más. ¿Dónde estarán? Acá está. En rosa. ¿Y habrá otro más? Yo creí que lo había pedido en celeste también. Pero no lo veo. También son como colores no del todo pastel. Son como un toquecito menos saturado el color. Entonces este sería como un rosa viejo. No sé si ustedes en video lo podrán percibir. Al igual que yo. Me recibe. Acá está el celeste. Qué pelotuda. Contana. Contena. S. Tamaño S. Y este también. Es un poco menos saturado. Así que se ve como medio grisáceo el celeste. Sí. Ahí me gusta más. Porque son los tres. Miren. Ahí queda lindo. Queda más lindo todavía. Sí. ¿Qué vamos a poner acá, chicos? Comenten. ¿Qué pongo acá? Quiero mostrarles. Uf. Estas son cosas nuevas que entraron, ¿ok? Hay un montón de estos cositos. Y los que a mí más me gustaban estaban agotados justo. Pero igual pude pedir un montón. Son Sticky Memo. No. Sticky Memo no. Ni Sticky Notes. Son. ¿Qué son? Arre. Memo Pad. Ah, en una misma vienen varios colores. Nada, para que escribas cositas y las pegues por ahí. O quizás te ayudan a decorar. Estas así con paisajitos me gustan un montón. ¿Cómo pueden ser tan lindas? Definitivamente no necesito tantas cosas lindas. Dios mío. Bloxitos de hojitas para que hagas apuntes lindos. Por ejemplo, vamos a hacer un apunte lindo. Felices 13 años. Así como lo oyen, llevamos 13 años juntos. Juntos. En mi imaginación, obviamente. A ver. ¿Qué sos vos? Ah, eso es una cortadora de washi. Ah, repulenta el cúter de cerámica. Chicos, corta cartón. Tengan cuidado, ¿ok? Si se compran un cúter así, no lo subestimen. Trátenlo como un cúter común. Esto es una cortadora de washi. Tiene como un serruchito chiquito acá también. Manipular con precaución. Ay, pero no me sirve mucho así. Pero bueno, nada es para que hagas así y la cortas. Che, pero está re lindo. Es un color rosadito más como salmoncito. Vos, ¿qué sos? Why Deco Rush. Why? Como mis datos. Es ancho. ¿Qué haces tú por mí? Ay, tiene una tapita. Esto corre. Ah, y deja decoración. No, volví 20, no. 25 años en el pasado de repente. Esto me transportó al jardín de infantes. ¿Qué dice? Omedetó. Ah, hay un conejo verde que te dice Omedetó. Pará. Ahí está, el conejo. Miren, me pedí dos sets de colores así vintage. No me acordaba. Estas cosas las usás si te haces el señor importante vintage. No sé, yo me imagino un señor adinerado con estas lapiceras. Que tiene un romance con su secretaria o algo así. O sea, estos colores me despiertan eso. Hombre adinerado, empresario, romance con secretaria. Obviamente, el señor está soltero y es todo con consentimiento. Y esto es como, y esto es cuando estudiaba. Esto es cuando estudiaba para ser un empresario. Y esto es cuando ya es empresario. No sé, me despiertan eso, estos colores. ¿A ustedes qué les generan estos colores? Oh, más cosas de colores. Seguí probando. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda textura! ¿Y esto qué es? Boludo, esto es para dejarlo así. Me encanta. Son de colores no tan comunes y un poco desaturados. Me gustan muchas estas cosas que vienen así con paletas de colores diferentes. ¿Qué dibujarías con esta paleta de colores? A mí me llama la atención. No sé si se me ocurre algo muy ocupado. Me gustaría ver la página de Stationery Pal y recordar qué otras paletas de colores hay. Porque están re lindos. Y me gusta mucho esta cosa de plástico para dejarlos paraditos ahí en tu escritorio. ¿Qué sos vos? Un pedazo de madera. ¿Yo pedí un pedazo de madera? Uy, miren, hay otro de estos que vimos recién. Y acá encontré esto. Gomas del monte Fuji en otros colores. Yo les muestro las que tengo. Muy buenas gomas, la verdad. Estaba antes en este color azul y en este color rosa. Ahora está en este azul un poco más cálido y este rosa en realidad es más rojizo. Ey, re lindas, me re gustan. Más gomas del monte Fuji. Y vienen en esta cajita también. Es como re linda para regalo. La verdad que de todas las gomas que he pedido en Stationery Pal y de todas las que he tenido en la vida real, las mejores gomas siempre las termino usando porque son muy buenas. Y esta también es muy cómoda. Esta es la que les mostré al principio. Es una gomita de pentel. Muy buena. Pedí cuadernos. Estos cuadernos vienen en hojas rayadas, en hojas lisas, en hojas cuadriculadas y en hojas de puntito. Y me gusta mucho porque tienen la tapa transparente. Entonces, vos podrías dibujar algo en la primera hoja y se te trasluce y queda como portada del cuaderno. Y me parece genial. Me pedí uno en hojas lisas y otro en hojas rayadas. Entonces, me gustaría mucho, por ejemplo, estudiar japonés de nuevo y hacerlo en este cuaderno. ¡Ay! Debería estudiar japonés de nuevo. Y creo que esto ya es lo último. Y es una cartuchera. Yo pedí una así en beige antes. Y la verdad que es bastante práctica. No sé si me la quedaré o la llenaré de cosas y la regalaré. Pero es una cartuchera de este estilo que se abre. Tiene muchos bolsillitos acá. Se me hace también que está práctica para viajes y transportar, no sé, memorias, adaptadores, cables y cosas así. Aparte es como bastante rígida, resistente. Y eso es lo último. Che, esta vez vinieron estos dos stickers nomás. Me parece correcto porque yo ya tengo demasiados stickers. Yo pensé que íbamos a encontrar 20 millones de stickers más como suele suceder. Pero sí, chicos. ¡Ah! ¿Saben qué? La madera debe ser para esto, ¿no? Para que lo tengas en tu escritorio así. Resino. Igual también lo re voy a usar para otras cosas. Tipo para una foto de Kaito. ¡Ah! ¡Qué calor! Estoy pensando, ¿qué es lo que más me gustó de este pedido? Me gustó muchísimo el scooter de cerámica. Estos Zebra que vienen con dibujitos de Pikachu. Pikachu. De Pikachu y Eevee. Me parecen re lindos para regalo. No, el cosito este. El cosito este que tira blanco. Siento que lo voy a usar mucho para dibujar en tradicional. Que por cierto, tengo que hacer un video que sea 12 horas dibujando en tradicional. Porque sí. Porque hace un montón que no termino el cuaderno. Me gusta mucho esto porque es enorme. Y perfumadito. Y bueno, muchachos. Esto va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y entretenido este video. Ya saben que todas las cosas que vieron acá van a estar en la descripción del video. Por si les interesa algo. Y si llegan a comprar algo en Stationery Pal. Tienen mi código de descuento que es chorizo. Así que bueno. Muchas gracias a los miembros del canal por hacerme el aguante. Tengo que hablar con ustedes seriamente. Próximamente. No se olviden de dejar un like, un comentario. Suscríbanse si no están suscritos. Si comparten este video me ayudan un montón. Pero bueno, ahora sí que sí. Esto ha sido todo para el día de hoy. Yo por ahora me despido. Y nos vemos en un próximo video. Siento que me olvidé de decir algo. Pero bueno, no importa. Adiós. 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 Adiós.